Ahora vamos a ver la hipocalimia. La hipocalimia se va a presentar como un QT corto, a diferencia de la hipocalimia que era QT largo, aquí en la hipocalimia tenemos QT corto y característico vamos a tener una onda U prominente y la T va a empezar, bueno la T va a estar invertida o puede desaparecer. Entonces aquí tenemos esta es la T y esta es la U prominente. En otros electores ya tenemos las U, recordemos que tenemos criterios para ver si la U está dentro de rangos normales. El criterio de la U es que la altura de la U o la amplitud de la U sea menos de la cuarta parte de la T. Aquí la U está a la misma altura que la T, aquí la U está a la misma altura que la T. Entonces tenemos la T y tenemos la U prominente. A veces la T puede estar invertida o a veces puede salir en la transición de que estaba positiva luego pasa a plana y luego pasa a invertida. Si la agarramos en esta transición pues no vamos a ver la T y nada más vamos a ver la U. Por ejemplo aquí, aquí la T está invertida, aquí tenemos T invertida y aquí está la U. Aquí tenemos, aquí es ABR pero aquí está más difícil. Aquí esta será la T que sería invertida pero aquí está, o sea aquí está positiva porque estamos en ABR. Ahora recordemos que ABR lo ve todo al revés, entonces la volteamos. Entonces esta será una T invertida y esto que está invertido será la U. Aquí esta es la T invertida y esta es la U. Aquí tenemos la U, aquí está la U prominente. Entonces lo importante de la hipocalemia es que tenemos QT corto, tenemos U prominente, o sea de las únicas cosas que nos va a dar U prominente va a ser la hipocalemia. Tenemos U prominente y la T puede estar positiva o puede estar negativa. Generalmente está negativa, o sea está invertida. Entonces tenemos una U prominente y una T que está invertida. Entonces eso es lo más característico de la hipocalemia. Y lo de QT, entonces nos vamos a acordar que la duración del QT es proporcional al, o bueno, como que le digo, es proporcional a que si tenemos bajo o alto el electroleto del potasio. Por ejemplo, en la hipercalemia que es alto potasio tenemos QT largo. En la hipocalemia que es disminución de potasio tenemos QT corto. Entonces hipercalemia con QT largo, hipocalemia con QT corto. Entonces son directamente proporcionales. Alto potasio con alta duración, o bueno, con larga duración de QT, disminución de potasio con disminución de la duración del QT. Te vemos en el siguiente vídeo.